¿Entonces nadie sabe qué ha causado esto? ¿Qué? Oh, Dios... Dios... Oh... ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Otra taquilla me estresa las taquillas en serio no sé qué hacer con ellas y por aquí que tenemos Ok, este huecazo ¿Qué tal huecazo men? ¡Oh, la llave de espadas! y no tengo espacio ¡Ah, madre! ¿No habrá alguna pista para abrir esa taquilla, huevón? No puedo agarrar esta muñeca. No puedo. No hay nada por acá. Alguna frase, palabra, no sé. ¿El reloj? No. En fin. Continuemos. ¡Ay, puta madre! ¡No jodas, men! ¡No jodas! ¡No jodas, men! Justo ahora. Justo ahora, huevón. Ok, entró, entró. Ese huevón entró. Ha entrado, men. ¿Dónde está? Ha entrado, ha entrado. Rompió, rompió una ventana, men. ¿Dónde está? ¡Puta madre! Justo ahora, men. Ok, hay una nota. Ah, bueno. Es una nota sobre los leakers. Claro, son ciegos, pero sí tienen buen oído. ¡Uf! El deber me llama y tengo que vengar a mi amigo, David. David. Ok. Oh, ya. David. Yo creo que David es el huevón del primer piso. El que estaba con la radio encendida. Y su amigo, supongo que debe ser el que estaba colgado. Espero no terminar así como su amigo. ¿Dónde está, men? Acá hay algo, pólvora. Gracias, pero no tengo espacio. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el leakers? Un muñeco. Un arlequín. No, parece que no le puedo hacer nada. ¿Dónde está el leakers, men? Me pone muy tenso esta mierda. Ahí hay algo, ahí al fondo. ¡Ay, no! ¡Puta madre, men! No asusten, huevón. ¿Por qué asustan? Orión es un juego de survival. Ah, ¿y esto? Ok, 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 ok. ¿Dónde? Ah, mira, todo está lleno de sangre, men. Ese cabrón está por acá. Y ahorita me lo van a soltar, men. No, más balas, gracias. Me están dando balas. Me están dando muchas balas. Y eso no me gusta. ¿Dónde está? ¡No, C4! Ok. C4. Y un archivo. Garabatos de alguien. Ya, ¿qué carajos, men? Qué sádico, huevón. Encerró a sus amigos con la C4 ahí para... ...para volarlos. Acabar tan pronto no es divertido. Qué puto enfermo, men. ¿Quién carajos se encerró a sus amigos para hacerlos volar, men? ¿Quién mierda es ese? Jigsaw. Y por aquí tenemos riñonera. ¡Oh! ¡Me dieron espacio! Bolsillos extra. Y esta debe ser... Sí. Esta es la estatua de la... ...diosa. Parece que no está el Likker acá. Pero no, no me confío de este juego, men. Parece que no está, pero... ...yo me voy. Claire. Es Marvin. ¿Cómo rápido puedes volver aquí? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Tengo algo para te mostrar. Es importante. ¡Vale! Estoy en mi camino. Esta es la biblioteca, men. Esta es la biblioteca. Y abajo hay un zombie. Hay un zombie cenando. Algo me dice que no le va a gustar que le interrumpa la cena. Y si... Oh... No, 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 no. Yo me... Ay, no, 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 no. Hay otro por acá. Vamos a explorar un rato. Luego ya les meto unos tiros ahí. Esta es la biblioteca, men. ¡Qué genial les ha quedado! Es idéntica, men. Es idéntica, huevón. Está genial. ¡Ay! Olvidé, olvidé eso. Olvidé eso. Y aquí ya... Oh, no, 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 no. Corre, 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 corre. ¡No, no, 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 no! ¡Apreté espacio! ¡Apreté espacio, men! ¡Puta madre! No puedo apuntarles desde acá, men. ¡Apreté espacio, abuelo! ¡No jodas! No hay nada por acá. Veamos si podemos... Ah, no. No podemos bajar de nuevo. Hay otro, hay otro. ¿Son tres? ¿Son tres zombies? Parece que no pueden subir las escaleras. Bien, bien, bien. Ok, perfecto. Quédate ahí, quédate ahí. Detrás, detrás, detrás. ¡No! ¡Hasta madre! ¡No atraviesa eso la bala! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Oh! ¡La estatua del unicornio! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡Ay, mira! Ok, no. Ahí vienen dos, vienen, dos, vienen, dos, vienen. ¡No, recarga rápido! ¡Ya! ¡Ah! Les reventé la cabeza. Nada por acá. Y mapa. ¡Perfecto! Bien, vamos a hacer esto de acá. ¿Dónde está el archivo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está. Veamos. Unicornio. Pescado. Escorpión. Y el jarroncito, ¿no? Pescado. Escorpión. Y el jarroncito. ¡Listo! ¡El medallón de unicornio, ven! Clásico, clásico, clásico. Por aquí. ¡Oh! Acá está. De aquí se ve la... El primer piso. ¡Ah! Cuchillo. Y no me va a dejar subir. Ven para acá, ven para acá. Uno. Dos. Tres. Para que no te sigas moviendo, mejor te dejo sin piernas. ¡Listo! Y este de acá. ¡Ay! Creo que este era la cena, ¿no? No se mueve. No se mueve, pero... ¡Ay! Ah, bueno, se rompió. No se va a mover. Y ahora tengo que hacer este puzzle, ¿no? ¿O de qué va esto? Esta es la llave de espadas. Supuestamente para hacer esto, acá debería haber... Un cuadrito. Pero vamos a ver si me sale esto y va hacia la parte de acá. Y... Acá. Esto creo que no es... Esto iba para este lado, pero no tan pegado. ¿Cómo va esto, men? No, no hay nada. No me indica nada, pero... No es el puzzle de los... Ah, ya. Necesito bajar el... El librero. Necesito algo para la gata. Qué raro. Pero no hay ninguna... Ninguna pista. No hay ninguna pista. Lugar equivocado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Libro rojo. Ya. ¿Esto qué es? Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. Objeto clave. Ya. Esto. Bueno, ahí se ve la mano. Pero nada. No, no hay nada. Ok. Bueno. Me gusta esto de... De muy a lo recién. Resident Evil 1, ¿no? Que puedes examinar los objetos. Darle vueltas. ¿No? Ver todo en 3D. Está genial. Está genial ese guiño al Resident Evil 1. Creo que ya entiendo. Creo que ya entiendo. Es para hacer un puente nada más. Solamente sirve para hacer puentes. Esos libreros. Y por aquí no me olvido nada. Vámonos. Bien. Tengo suerte. Todavía no me aparece el Likker. Tengo suerte que todavía no me enfrento al Likker. Pero ya me lo han soltado acá, ¿no? Así es que debo de estar muy, pero muy atento. Vamos a dejar un poco de las cosas que tengo acá que no me sirven. Y luego vamos por la llave de espadas que está ahí arriba. Ahí. ¡Ay! No jodas. Entró, 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 entró. Entró, bien entró. vamos a dejar esto que no sé para qué me sirve esto también y esto que parecen balas para magnum pero no sé para qué sirve vamos bien, vamos bien listo ahora sí a colocar esta tecla ¿dónde estás? ah, solamente rompió los cristales vamos por la tecla ¿qué número es? ok, es el número 2 y con esto creo que ya puedo sacar pólvora ciento dos y puedo sacar el doscientos no, doscientos tres doscientos ocho que creo que son las granadas ¿no? doscientos ocho no, carajo listo listo y solamente falta la falta la tecla tres más granadas más granadas vamos a dejar vamos a dejarlo y continuamos hacia el tercer piso supuestamente supuestamente si combino estos dos me van a dar más más balas a ver vamos a intentar ok me dan catorce y un logro desbloqueado manual de supervivencia bueno me dieron catorce balas no sé si estoy haciendo bien pero alguno de ahí va a decir orión pero las pólvoras son importantes no las dejes combinar a los pendejos pues que quieres que te diga estoy jugando por primera vez carajo por primera vez este este juego y y hago lo que lo que mejor crea para sobrevivir por la llave de espadas esta taquilla como puedo abrirla me me estresa me estresa dejar cosas los que me han visto jugar este recién evil en directo en facebook saben que me terminé el juego agarrando todo absolutamente todo no sé yo los recién no soy a pasarlo rápido me gusta pasarlo despacio y consiguiendo todo lo que lo que pueda dentro del juego y esta taquilla me está estresando hace rato no sé pero hay algo que no estoy viendo hay algo que no no estoy viendo aquí no sé si son pistas son tres letras lo que necesito nada más son tres putas letras las que necesito yo no sé si es esta muñeca de acá no sé de repente por algo hace sombra eso su sombra no tendrá alguna forma tengo una radio tengo un teléfono y una cafetera o termo hay un reloquio un mapamundi o globo como se le llame esa cosa bueno ya descubriré qué cosa tengo que colocar ahí espero otra forma que podría hacer es intentar letra por letra letra por letra hasta que dé con la combinación pero en serio son demasiadas combinaciones las que pueden salir de ahí huevo vamos a salir de acá porque tenemos que ir por tenemos que ir por Marvin otra vez por aquí no es acá está vamos a usar la llave y listo estamos de nuevo aquí en el hall vamos a ver qué ha pasado con Marvin bien bien vamos a ir por Leon pero antes colocamos esto y solamente nos falta la C4 para conseguir el tercer medallón que a ver no me deja apuntarlo a ver no puedo apuntarle a Marvin no puedo apuntarle a Marvin vamos a dejar esta pólvora listo por si acaso no sé no sé si ha avanzado mucho pero igual yo grabo por si acaso oh spray no lo había visto listo creo que vamos bien de espacio y esto esto está esto está bloqueado no me dejo nada por este lado que dice acá y por allá al fondo se ve el fueguito ahí está la estatua del unicornio vamos a ver a Leon y detrás de esta puerta ok que suena que es eso ay la puta madre se estrelló se estrelló un helicóptero me eso quiere decir que what donde se estrelló me se debería haber estrellado acá una manivela donde se estrelló por acá ok que tenemos por acá oh la estatua del rey y arriba hay un hueco artículo de arte la gema roja el rubí que cautivó a eduardo el príncipe negro la perla que la reina del nilo dejó seca y el diamante que llevó a una reina la guillotina las historias sobre el atractivo de las joyas son interminables esta misteriosa gema roja es la última a brillar con luz propia como las otras joyas su origen es desconocido se dice que llegó a adornar el suntuoso joyero de una noble y que fue dedicada a un rey sabio este otoño la piedra envuelta en leyenda será expuesta durante su subasta seguro que cubrirán muchos entusiastas pero queridos lectores es sabido ser cautos pues la maldad se oculta tras la belleza esta joya ha transformado a nobles que amaban a sus súbditos en déspotas peores que calígula y las historias lo demuestran de verdad que es precisamente la sangre que baña estas joyas la que despierta algo en el corazón de la gente la gema roja esto oh la tarjeta men esta debe ser la tarjeta para el lanzagranadas y que tengo que hacer acá oh ya perfecto esto es fácil tú y parece que no hay nada más ah ya sé lo que va ahí men esos son jarrones ya sé lo que va ahí men ahí va el libro huevón ahí va el libro si por acá no va a salir nada ¿no? oh yerbita y supuestamente si se estrelló en este lado el helicóptero supuestamente por este lado es donde tiene que venir Leon ¿no? el camino es igual huevón o sea no me jodas el camino es igual veamos donde estás la mierda men es el león 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 sí ¿te encontraste a tu hermano? lo hice en realidad él es eso ha hecho mucha bulla Leon debes ir no te preocupes conmigo solo se se a la seguridad no Leon en serio están por la la por favor vá se se mojó se mojó Claire oh ya está acá también hay algo ¿Marvin? creo que voy a caer a la ya no contesta puta madre esto se puso feo esto se puso feo me ha encantado ver a Claire como se moja y no por la lluvia hay carajo no 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 carajo men no mira puta madre como puedo fallar así huevón me estás cagando ok desbloqueé un logro men pero llévate esto no sé si desbloqueé un logro porque le clavé el cuchillo o desbloqueé un logro porque me mordió pendejo puta madre men que no jodas ok vamos a ver me la juego me la juego me la juego pasa cabrón pasa pasa ven ven listo listo ven ven acá puta madre con el con la puntería de mierda me se murió parece que ya se murió ¿no? a ver ay no joda le he metido un cuchillo en el pecho le he metido no sé cuántos tiros en la cabeza y el cabrón sigue moviéndose no puede ser men si así está de cabrón este men ¿cómo está el liquor men? ¿cómo putas estará el liquor huevón? ok todavía hay uno ahí afuera rondando ¿dónde estás? ¿dónde estás? pasa 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 ven ven pasa listo tómala para afuera espera tu turno ahora no pasa ahora no pasa está por allá está por allá pasa pasa puta madre que son mis más imbécil ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ok 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 no listo 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 dime que te has muerto dime que te has muerto parece que no ya está así no te vas a mover al menos no hay nada más por acá esto creo que lo puedo cortar no hay nada más por acá no hay nada más por acá no hay nada más por acá y hay un ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? y ese cabrón está haciendo mucho ruido se fue por el otro lado perfecto y polvora gracias ¡ay carajo! me voy me voy de acá me voy de acá vámonos por otro lado vámonos por otro lado porque esto esto se puso intenso y he desperdiciado mucha munición he desperdiciado la puta madre no 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 por ahí no por ahí no huevón debo de ir por acá pero este es el baño ahí ahí están esos dos cabrones que me mordieron ven ahí está la rubia listo creo que ahí se quedaron pero por si acaso se me rompió el cuchillo hay un poli había un poli el poli de las papitas no puede ser no 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 puta siempre me olvido siempre me olvido en recargarme no puede ser men no me lo creo no me lo creo en serio es jodido apuntarle en la cabeza huevón si eso y eso que estoy con con mouse huevón no me listo la mierda como puta será apuntarle con un control men si con el mouse estoy que fallo los tiros como imbécil bien estos ya están ahí inmovilizados ah abrieron esta puerta men qué cosa hay por acá más tablones y balas balas que se me han acabado ahorita no sé cuántos tiros he fallado men qué estúpido no hay salida por acá sí tengo que encontrar ese fusible ok debe estar por acá huevón por arriba ni fregando voy hay dos zombies que están ardiendo este cabrón no bueno si en la cabeza no le hace nada imagínense que es dispararle al cuerpo men debe ser lo más inútil hay uno acá ay no me jodas ven por acá ven por acá ven por acá por acá por acá por acá si yo también estoy como Claire what the fuck con mis disparos men no 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 listo dime que te quedas ahí dime que te quedas ahí pero mira cuántos tiros oh la hierba gracias y este no se va a mover pero tiene balas gracias me parece que todo está más tranquilo acá oh mira tú la válvula men con esto apago el incendio y esto pólvora blanca pólvora blanca huevón ok 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 voy a usar esto y agarramos esto perfecto y ey 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 que hay acá que hay acá que hay acá que hay acá ah acá está el fusil ay puta madre no donde what granada cegadora granada cegadora en serio puedo usar granada vamos a usar esta mierda acá porque ah necesito necesito lo principal men aquí estás listo contigo ya puedo salir por este lado y no hay nada afuera no hay nada no hay nada no hay nada vamos 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 listo y ya tengo desbloqueado otro camino ahora si va a ser más fácil transitar por este lado vamos a guardar aquí cosas que no necesito esto y vamos a ver vamos a guardar perfecto muchos dirán pero Orión tienes auto guardado porque es guardias porque no me doy cuenta a qué hora se activa el auto guardado men y estoy muy tenso ahorita estoy muy tenso en serio y Marvin ya está con San Pedro men Marvin ya está saludando a San Pedro llave de espada llave de espada listo puedes deshacerte de objetos de objetos que se han cumplido con su propósito ¡ah! mira tú y recién me lo dicen cuando están con ese check rojo es que ya no me sirven ok pero bueno yo esta llave no la voto nunca las he votado cuando juego me gusta me gusta guardar las llaves las cuatro llaves la de espada la de rombo la de corazón y la de trébol yo nunca las tiro vamos a colocar esto aquí listo y esta es la llave para abrir la el lanzagranadas vamos por este lado ay puta madre me asusto hijo de puta ok acaba de entrar no 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene y la música que te ponen men vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿dónde estás? acá estás acá estás acá estás acá estás toma 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 voy uno ven aquí pasa carajo me está bloqueando la puerta no me va a mor a la mierda que puta madre que puta madre listo 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 creo que se quedó ahí creo que se quedó ahí se quedó ahí no jodas mira cuántos tiros le he metido men qué no esto es surreal men ya se quedó ahí ok buena música me pusieron que me ha puesto más nervioso no jodas se levantó de nuevo se levantó de nuevo no me jodas se levantó de nuevo se levantó de nuevo ¿dónde está? no puede ser men no la puta madre encima fallo tiro no 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 sal de acá mierda deja de no deja esto no puede ser men qué puta madre esto es un boss men puta madre men ay puta madre otra vez este huevón puta madre no 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 es otro de traje verde men dos tres puta madre cuatro no ok 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 ya voy entendiendo esta mierda men estos de traje verde son los más jodidos men mira tiene la puta cara destrozada men y todavía y todavía podía men ay no jodas están entrando por la ventana men están entrando por no están entrando por la ventana puta madre no 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 donde mierda me vine a meter no la puta donde mierda me vine a meter huevo no 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 jodan no jodan no jodan mi no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.